Buenos días, soy Gorka García, alcalde de Corella, y quiero aprovechar este espacio que me ofrece Tu de Ocio para invitar a toda la ciudadanía de Corella y a todos los visitantes a compartir con nosotros nuestras fiestas del Villar. Las fiestas del Villar se celebran este año los días 8, 9 y 10 de abril, y se han preparado un programa con diferentes actos para todas las edades. Quiero agradecer a todas las asociaciones que han participado activamente en la realización de este programa. El programa, como digo, con diferentes actos, como puede ser, empezamos ya el domingo 3 de abril, en que la cofradía del Villar, cumpliendo su 50 aniversario de la coronación de la Virgen, va a imponer a los nacidos en el año 2015 una medalla, y bueno, pues que esperemos que subáis todos a ese evento. Luego también, diferentes asociaciones, como puede ser San Miguel, ha preparado para el sábado la comida popular en la calle San José, y luego un fiestón en la Praça de los Fueros, un festival de DJs, DJs locales y nacionales. Luego también tendremos las cosas más tradicionales, como puede ser la quema de la hoguera, con el reparto de turradas de ajo y vino, y bueno, los más pequeños también tendrán su espacio. En el Parque María Teresa habrá un parque infantil, y en la Praça de España también hemos preparado diferentes actos. Así que, como digo, hemos preparado entre todos unas fiestas del Villar que van a ser del agrado de todos, así que os esperamos, a los cuerellanos y por supuesto a la gente de fuera que quiera compartir con nosotros estos días, pues que serán bienvenidos.